Salabina y Arrocha, el Ruiseñor, sin la naturaleza la existencia de los seres sería imposible para el hombre. Para que el hombre sea feliz debe vivir en plena convivencia con todos los seres animales. Entre los cuales se encuentran las aves y entre ellas está el Ruiseñor, que es una pequeña ave de colores variados que con su canto trae la felicidad. Música ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Aparece un lindo ruiseñor y abre una canción con su silbido Y así la tristeza se va y del alma huye la ansiedad Frente a mí la vida viene ya con un corazón lleno de esperanza ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!